Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Villamelón, des un aplauso, un grato. Gracias. ¿Cómo están? ¿Ya vieron, ya vieron a quién tengo? Ven chavo, ven chavo. Señores, vamos a arrancar este programa, hoy tenemos invitados de lujo, los héroes del norte, que andan muy chameadores. Muchísimas gracias, bienvenidos, nos dejamos, una de los hombres, canten de allá al país entero. No, no es que no, con todo esto, vamos a empezar. Un aplauso, un aplauso. Con esta, ahorita me voy a empezar a decir, esta pieza que es de nuestra propia inspiración y que dice más o menos, así. No intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor. Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared? Me moriré, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver, me moriré, cuando te mire besando a otro. Me moriré, hace un par de días que te marchaste, hoy mírame. Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. ¿Qué voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared? Me moriré, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver, me moriré, cuando te mire besando a otros. Me moriré, hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. Me moriré, lo intentamos pero no pudo funcionar, yo sé las cosas mal, yo sí me, yo sí me enamoré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias, Abo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar aquí en Villamelores, Botarga! ¿Dónde está? ¡Muchas, muchas gracias! ¡Mi Melonita! ¡Oye, vámonos a un corte! ¡Qué hermosura! ¡Epa! 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 ¡Vamos, un corte y regresamos! ¡Los manos del norte con nosotros! ¡Ah! ¡Para volver a las siete de la noche! ¡Tiene miedo de ir al cine! ¡No! ¡Vaya a ser que yo me arrechare! ¡No! 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 ¡No